Con motivo del evento que se estuvo bien organizado el señor gobernador del estado, el presidente municipal ha instruido brindar todo el apoyo que resulte necesario y con motivo del evento, del concierto del grupo La Adictiva, se planea llevar a cabo este evento sobre la calle Morelos, se cerraría esta vialidad desde la plaza principal, es decir, de enfrente de la iglesia, hasta lo que es Bravo, para que pueda llevarse a cabo ahí, se monte el escenario, esté el público presente. Esto trae como consecuencia que algunos puestos de ambulantaje que están en este momento sobre la calle Morelos, se les está pidiendo amablemente que puedan pasar a lo que es el lado sur de la plaza principal y por consecuencia este tramo de Gallardo que atraviesa la plaza principal también estaría cerrado y estas son las vialidades que en todo caso permanecerían cerradas a partir de la noche del día de hoy, 14 de diciembre y el día de mañana, todo el día de mañana, 15 de diciembre, dado que el evento tiene lugar precisamente este último día. Como se estaría cerrando desde Bravo, ahí sería el punto de desviación y a su vez las calles que se incorporan hacia Morelos también, una cuadra antes se haría la señal ética y la desviación correspondiente para que pueda fluir el tránsito vehicular. Ya efectivamente, ya ellos están coordinándose, ya se habló con ellos, ya están desplegando a los elementos de tránsito municipal, precisamente para buscar que el tráfico pueda fluir, sabemos que en ocasiones se llega a causar alguna afectación, pero bueno, trataremos de que sea lo menos posible. Bueno, primero que nada instruyó que se brindara todo el apoyo para que esto logra llevarse a cabo de la mejor manera, al final es una fiesta que ofrece el señor gobernador para los riobaldenses, por lo tanto el presidente municipal, Arnulfo Viola, quiere que haya todo el apoyo que resulte necesario, también que se busque la manera de perfeccionar lo menos posible la movilidad en la ciudad, y él ha tenido a bien gerar las instrucciones, tanto a la dirección pública de seguridad pública municipal, como a las distintas direcciones del municipio, para que tengan todas las medidas pertinentes, estén al pendiente de lo que se llega a ofrecer por parte tanto de la ciudadanía, como de los propios organizadores del evento. Gracias. 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 Gracias.